Quiero agradecer muy especialmente que nos estén acompañando en el día de hoy. Hoy es un día muy especial para el turismo. Ponemos sobre rueda toda una estrategia que se viene desarrollando donde le damos más esfuerzo a las acciones de los corredores turísticos para que no solamente lleguen a través de las visitas, sino que lleguen directamente a cada uno de los puntos que lo integran. Ahora, hoy lanzamos y reforzamos la estrategia de corredores sobre ruedas. ¿Qué busca esta estrategia? Buscamos que todas las acciones que buscan mejorar y fortalecer la competitividad de turismo lleguen a los más de 280 municipios que hoy le están apostando al mejoramiento a través del turismo. Que generemos desarrollo, que generemos empleo y que generemos bienestar para todos los colombianos y sobre todo aquellos que están involucrados en este sector. ¿Cómo empezamos? Primero, lo más importante es recordar en el punto de partida. Hemos avanzado mucho. El turismo hoy es el segundo sector de la economía en exportación de servicios a nivel de productos no mineroenergéticos. De hecho, podríamos decir que el turismo va a llegar a ser, por encima del petróleo, el número uno en generación de divisas para Colombia. Ya está alcanzándolo. Estamos en segundo lugar. Son más de 5 millones de turistas internacionales. Y si le sumamos los turistas que se han transportado a nivel nacional, tanto en forma aérea como terrestre, los colombianos, sobrepasamos los 100 millones de personas que están moviéndose en Colombia en utilización de todos los servicios turísticos. ¿Cómo se ha logrado? Con un esfuerzo enorme del gobierno nacional, un esfuerzo y una voluntad del presidente Santos en volcar todas las acciones al desarrollo turístico. Ha sido más de un billón de pesos lo que hemos invertido desde el gobierno nacional para el mejoramiento de la infraestructura, promoción, capacitación, en diferentes acciones que le ha permitido al turismo hoy mostrarle al mundo una cara diferente y a los colombianos la oportunidad de decirle estamos listos para que nos visite más. ¿Qué pretende y qué venimos trabajando a través de los corredores? Lo primero es que es de todos, con todos y para todos. Esta no es una estrategia única y exclusiva del gobierno nacional y por eso la ponemos sobre ruedas. ¿Por qué? Porque es necesario que cada uno de los prestadores de servicio reciba el esfuerzo, reciba las acciones y reciba el acompañamiento desde el gobierno nacional para lograr el fortalecimiento de su competitividad y lograr así generar avance y desarrollo económico. Adicionalmente, dentro de esta estrategia, también estamos buscando que sean más de 15.000 prestadores de servicios lo que reciban estas acciones y que puedan adicionalmente mejorar su competitividad y lograr tener unos corredores que todos en promedio cuenten con las acciones para que cada mes puedan recibir más turistas. ¿Cómo comienza el bus a rodar? Lo primero, planificación. Es un trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto con las autoridades locales, con los gremios, asociaciones, empresarios, muchos aquí presentes, policía de turismo que siempre nos ha acompañado y que va a estar montada en nuestro bus para seguir acompañando en el proceso de seguridad, acompañamiento, pero también en mejorar a través de todos las acciones que podemos trabajar. Este ejercicio continúa con el ordenamiento que ha sido parte del esfuerzo grande que todos han hecho para lograr tener acciones que nos comprometamos todos, pero al mismo tiempo sacrificios que tenemos que dejar para poder promocionar aquellas que ya van avanzadas. Y finalmente la promoción. ¿Cómo llevamos a que el mundo, a que los colombianos conozcan todo lo que se está construyendo y también conozcan lo que ya está listo? Porque hay muchas cosas que están listas para que los colombianos la disfruten y el mundo entero las vea y venga a Colombia también para disfrutarlas. Lo que debemos lograr a través de esta estrategia es el proceso de integrar cada una de las acciones, vincular a todos aquellos que están relacionados con la prestación de servicio. Al llegar con los buses a cada uno de estos municipios, más de 280, vamos a lograr también hacer una capacitación para que el que sea informal se formalice. Dentro del bus vamos a tener personas que van a poder guiar y generar el Registro Nacional de Turismo, donde buscamos que a través de este esfuerzo podamos superar el número de prestadores que están hoy registrados. Tenemos más de 24.000 prestadores de servicio, pero sabemos que podemos llegar a un número mayor. Mejorar la competitividad de las regiones. Como mencionaba al inicio, se ha hecho mucho. Hemos trabajado fuertemente en conjunto con ustedes. Este ha sido un trabajo que se puede mostrar a nivel nacional de cómo lograr un trabajo mancomunado y unos resultados importantes. Ampliar la estacionalidad de los destinos. A través del bus vamos a llevar la forma para que las empresas conozcan y puedan capacitarse y puedan mejorar sus servicios, puedan prepararse para crear servicios adicionales si tienen estacionalidad, y así llevar a que cada destino pueda cada vez más depender del turismo y generar más desarrollo. Proponer más y mejores opciones para el turismo doméstico. Aumentar el promedio de estancia que pueden tener los turistas en cada una de sus regiones. Hoy tenemos muchos productos turísticos que se han desarrollado. No en vano el esfuerzo del gobierno en invertir más de medio billón de peso en infraestructura. Ha logrado generar nuevos productos turísticos, pero que si no logramos acompañarlos de otros destinos que ya son conocidos para jalonar a los turistas a que lleguen aquellos que ya están listos, pues no logramos hacer un esfuerzo para que el mundo conozca y los colombianos lo conozcan. Por eso los corredores, por eso ponerlos sobre rueda, y por eso todo el esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente para lograr que el mundo vea a Colombia con otros ojos. Formalizar lo que les mencionaba anteriormente. La formalización es necesaria. La informalidad, y ustedes la conocen mejor que nosotros, es quien está generando una competencia desleal. Y lo que queremos cada vez más desde el Ministerio es reforzar las acciones, dar las herramientas a todos los prestadores de servicios para que se formalicen, para que logremos tener una cancha de juego equilibrada y adicionalmente que fortalezcamos las normas de calidad como las regulaciones que tenemos que cumplir. El mundo nos está viendo. Llegan cada vez más turistas. Un incremento del 95% del 2010 al 2016 de turistas internacionales nos demuestra que estamos puestos ya en el punto de reconocimiento a nivel internacional. Pero al mismo tiempo nos demuestra que tenemos que ser mucho más exigentes con la prestación de servicio, con la calidad del servicio, con lo que estamos ofreciendo, que lo que pongamos sea realidad, que adicionalmente cumplamos con las normas y regulaciones. Y por eso el BUS lleva todas estas acciones para que todo aquel que esté prestando un servicio pueda tener las herramientas a través del Gobierno Nacional para cumplir con cada uno de estos requerimientos. El BUS busca adicionalmente resolver cualquier inquietud. No solamente vamos a estar acompañados por el Ministerio, sino por un número de entidades que van a llevar los ocho ejes de la estrategia de los corredores. Los ocho ejes, como ustedes saben, están relacionados con competitividad, están relacionados con normas y reglas claras, con todo el tema de capacitación, competitivo, calidad, seguro, un turismo educado, un turismo sostenible y un turismo que cuente con la infraestructura y la conectividad. Colombia hoy ya tiene una conectividad importante con el mundo y también a nivel nacional. Todos los puntos turísticos de Colombia están conectados de una u otra forma, aérea, terrestre, fluvial. Adicionalmente, tenemos una inversión en infraestructura aérea que nunca se había hecho en el país. 58 aeropuertos están siendo remodelados, actualizados su tecnología para lograr que puedan recibir aviones de diferentes partes del mundo, pero también a nivel nacional. Eso ha hecho que podamos tener una conectividad con 27 países de forma directa, más de ocho rutas que salen de Colombia y que adicionalmente ha permitido que cada vez más los turistas lleguen al país. Todas estas acciones van en 100 puntos específicos relacionados con los ocho ejes de la estrategia. Cada uno de los puntos estamos llevándola a las regiones. Convocatorias que están abiertas para generar más bilingüismo. Queremos que un número importante de colombianos tengan un segundo idioma para poder recibir turistas del mundo. La semana pasada estuve en China y estuvimos reunidos con el ministro de Turismo donde nos mencionaba que ya se empieza a oír en China a Colombia. Pero tienen una limitación importante. No hay hoteles que tengan la información en mandarín. No tenemos suficientes guías turísticos que tengan el idioma mandarín como parte de sus oportunidades. No tenemos una cantidad de connotaciones que tenemos que trabajar conjuntamente. Acuérdense que China es el país más poblado del mundo. El número de turistas que se espera que salgan de China es en el 2025 mayor al que hoy está saliendo de Europa que es el principal emisor de turistas. Y pues eso no nos puede quedar grande a los que prestamos servicios en este sector que va a ser la respuesta al desarrollo económico del país. Estamos listos. Estamos listos para llegar más lejos. Y parte del ejercicio es resaltar lo que ya tenemos. Que estamos listos para recibir y el número de turistas nos lo demuestra. Tenemos la capacidad para poder crecer en el número de turistas. Pero también sabemos que tenemos que reforzar las acciones que fomenten la competitividad y que ayuden a avanzar en el desarrollo económico de cada una de las regiones. Por eso nuestros buses comienzan hoy comienzan en Bogotá comienzan en Bucaramanga Coveñas y en Armenia cuatro regiones que empiezan a rodar las acciones de turismo que empiezan a recibir los servicios que tenemos para que podamos crecer conjuntamente. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha puesto en marcha una gran estrategia de transformación del turismo para que millones de turistas nacionales y extranjeros visiten sitios que nunca antes habían recorrido. Integrando 280 municipios en los 32 departamentos del país. Este es un esfuerzo de articulación para fortalecer el empleo. Desarrollo, competitividad, sostenibilidad, formalización, seguridad y educación en todas las regiones del país. Cuatro buses recorrerán los 12 corredores turísticos de Colombia durante nueve meses y entrarán en contacto con más de 15 mil prestadores de servicios turísticos y colombianos interesados en conocer nuestro país. visitarán el corredor La Selva, La Orinoquía, Los Llanos, el Golfo de Morrosquillo, el Nororiente, el Corredor Central, el Corredor del Sur, Antioquia y Pacífico, el paisaje cultural cafetero y el Corredor Caribe. Con esta iniciativa lograremos que las regiones en cabeza de los empresarios, emprendedores, autoridades locales y regionales se preparen para consolidar una oferta turística más competitiva y de talla mundial, apostándole a una transformación en el esquema de competitividad de todas las regiones. Nuevos caminos que se abren para recorrer la Colombia que todos debemos conocer. Súbase usted también al Bus del Turismo y trabajemos juntos por el desarrollo de nuestro país. Estamos listos para comenzar el recorrido, estamos listos en la ruta del desarrollo turístico que busca llevar las acciones para fortalecer la competitividad en cada una de las regiones, en los 32 departamentos, 280 municipios, 15 mil prestadores de servicios serán beneficiados, quizás podamos llegar a un número mayor si logramos que todo aquel que tiene un producto turístico se acerque a nuestro bus, no tiene que venir a Bogotá, lo estamos llevando a cada una de las regiones, haciendo el esfuerzo conjunto entre todos para que podamos mostrar lo que Colombia tiene en oportunidades. Son varias las entidades que nos están acompañando donde prestarán servicios de asesoría, calidad, capacitación, formación, ayuda en el Registro Nacional de Turismo para que todos seamos formales, proyectos y propuestas que se están también abriendo para acompañar a los prestadores de turismo, seguridad turística a través de nuestros aliados de la Policía de Turismo, formalización laboral empresarial, competitividad empresarial y programas de emprendimiento. Todo esto va acompañado adicionalmente de unas convocatorias donde invitamos a que participen. Son recursos que estamos entregando en coinversión para poder generar capacitación, mejoramiento de tecnología y acciones que le sirvan a cada uno de los prestadores de servicio a mejorar su competitividad. Aquí estamos poniendo en marcha una estrategia, una ruta por el desarrollo turístico que nos permita avanzar en el desarrollo económico, en buscar que los colombianos visiten su país, conozcan su país, que estamos listos los prestadores de servicio como el Gobierno Nacional para que todos los colombianos visiten a Colombia y ayuden en el progreso de nuestro país. Una estrategia sobre rueda que comienza y que no la hacemos solo como hemos dicho anteriormente. Yo quiero en este momento dar las gracias a todo el equipo del Ministerio de Comercio y Turismo, al Vice Ministerio de Turismo, a Fontur, quienes han estado detrás de todo este proceso. Si no fuera por ellos, hoy no estuviéramos lanzando los buses, la ruta del desarrollo, como también a todos los que han participado en los corredores turísticos para tomar apuestas, para mejorar su proceso de desarrollo, como también para lograr que hoy el mundo nos vea con otros ojos. Tenemos un camino por delante, pero tenemos unos buses que están equipados para acompañarnos, que están listos para mostrar no solamente a aquel que necesite ayuda para mejorar su competitividad, las herramientas que tenemos, sino también para que esto pueda al final, en el 2018, podamos decir con orgullo que el turismo creció y hoy en día pasó de crecer del 13% en el último año a más del 20% y romper nuevamente los récords que hemos ya roto. Muchas gracias gracias a todos. Ahora vamos a mostrar un video, ahorita si quieren me la acerco, señor, y podemos conversar con cada uno para resolver cualquier inquietud. Quiero que ahorita veamos un video que va a acompañar la ruta del desarrollo turístico con el fin de también jalonar el consumo interno en cada uno de los destinos. Este video va a estar rodando también en la ruta de desarrollo turístico del país donde vamos a invitar a los colombianos a que visiten Colombia, a que estamos listos, que ustedes llenen preparándose más de seis años. Hemos construido conjuntamente un destino turístico que ya tiene acciones y tiene unas oportunidades importantes para que cualquier colombiano pueda experimentar.